Nuestra principal fortaleza en el área de movilidad o lo que podemos catalogar como movilidad es el portátil, pero precisamente por eso reconocemos que tenemos que aprender cómo evoluciona este mercado y aprendiendo vamos a ir lanzando una serie de productos que nos permitirán ver cuál es la reacción del usuario final. Al final somos una empresa de producto y nuestro principal afán es traer productos innovadores y adecuados a lo que nuestros usuarios finales creemos que quieren y demandan. Dicho esto, sí, evidentemente tenemos mucha competencia y por eso trabajamos duro para que nuestros productos tengan ese punto de ventaja respecto al resto de competidores, tanto en diseño como en precios. Es una buena pregunta porque es uno de los puntos que tenemos en nuestra agenda. Como bien sabes, Acer lanzó telefonía en el mercado español hace tres años en unas circunstancias de mercado totalmente distintas. Es una circunstancia de mercado en la que los subsidios de todos los networks a la hora de vender telefonía eran muy grandes y todo se manejaba a través de contratos con subsidio en los terminales. Pasamos a una situación de mercado en la que prácticamente los subsidios desaparecen de las ofertas de los networks, no de todas, pero de la gran mayoría y es un mercado libre, que era la estrategia que Acer intentó implementar en su día hace tres años. A corto plazo no forma parte de nuestro plan, a medio plazo sí y evidentemente como podéis ver aquí en nuestra exposición tenemos una cantidad de terminales disponibles que nos harán posible entrar dentro de este mercado. Pero ya te digo, a corto plazo no está dentro de nuestros planes, segunda mitad de 2013 probablemente empecemos a ver ciertas cosas en telefonía por parte de Acer en el mercado español. A final nuestro afán es dar a nuestros clientes la opción de elegir dentro de nuestro porfolio de producto. No queremos ser un fabricante que limite la elección del usuario final y por ese motivo nos verás incluso probando varias cosas con probablemente otros sistemas operativos. No nos ponemos ninguna limitación en ese sentido, todo lo que se pueda explorar e investigar a la hora de lanzar lo haremos. Con Microsoft creemos en el potencial de las tabletas de Windows. Es cierto que hemos hecho una apuesta por tabletas de Windows que podríamos catalogar más como productos híbridos que como tabletas en sí mismo por el mero hecho de que las lanzamos con el sistema operativo en versión completa. No nos hemos limitado solo a la versión RT. Por un motivo muy sencillo, porque creemos que el beneficio fundamental en ese producto para el usuario final es la capacidad de poder usarlo como un ordenador y como una tableta. Esa es nuestra apuesta. Es cierto que no solo para los canales de consumo, también para canales corporativos y profesionales es un producto que nos están generando muchas expectativas. O sea que hay un interés muy variopinto en cuanto a consumidores puros y duros y empresas. Y luego en el área de Android obviamente sería ir contra corriente el no tener dispositivos en tabletas con el sistema operativo de Android. No es algo que hayamos hecho solo ahora con tabletas. Si recuerdas en los netbooks una categoría en la que Hacer fue más o menos pionero y un gran éxito a nivel mundial, ya empezamos a tener los netbooks con el dual boot, con el doble arranque tanto Windows como Android. O sea que nuestra relación con Google en ese sentido a la hora de lanzar productos con ese sistema operativo viene de bastantes años. Entonces, como habrás podido comprobar, estamos lanzando una serie de productos como nuestra tableta B1 a precios muy atractivos que lo que hacen es ampliar nuestro abanico de oferta a los usuarios finales, empezando a precios tan competitivos como 119 euros. Porque lo que no podemos evitar es entrar a ese nivel de competitividad en las circunstancias de mercado en las que nos encontramos. De hecho veremos a nuestros principales competidores anunciando productos similares en ese rango de precios. Nuestra filosofía es jugar un papel importante en el mercado de las tabletas. Ya no te hablo de telefonía, sí, pero en el mercado de las tabletas nuestra filosofía es jugar un papel importante. Para jugar un papel importante tienes que cubrir la mayor parte de la oferta. Y para cubrir esa gran parte de la oferta tenemos que entrar en esos puntos de precio. Eso no quiere decir que solo nos queramos centrar en esos puntos de precio. Obviamente, en un futuro tendremos producto con 8 pulgadas, tenemos producto en 10 pulgadas en el momento. Estamos trabajando en el desarrollo de nuevos productos en 10 pulgadas para la segunda mitad del año. No nos vamos a limitar a producto de 7 pulgadas a 119. Sabes que este B1 está disponible a 119,8 gigas, a 139,16 gigas. Y habrá una evolución en nuestro lineal que nos llevará a precios de 299, 399 en producto de Android. Vamos a cubrir un abanico de precios. Y luego en las tabletas de Windows empezamos a otro nivel. Empezamos a 529 euros con sistema operativo completo en versión tableta junto con teclado. No es nuestra intención mantenernos en ese punto de precio. Tampoco sería realista si te dijera que es posible jugar un papel importante en el mercado de las tabletas sin formar parte de esos puntos de precio. Afrontamos de una forma, yo creo, bastante transparente. Tenemos una apuesta establecida para el producto de Android que conocemos hoy en día y producto de Windows con Microsoft, obviamente, en versión completa. Pero, como te he dicho antes, mi compañía no para de trabajar en posibles evoluciones dentro de las tabletas para utilizar otros sistemas operativos. No te puedo decir más porque te estaría dando información que ni siquiera conozco. Pero la realidad es, en mi experiencia, Acer no parará de explorar otras alternativas siempre y cuando puedan ser interesantes para los usuarios finales. ¡Gracias! ¡Gracias!